Saludos a Michael, felicidades por la victoria. Empezaste lento la temporada y después de ahí hemos visto mejoría en el bateo. ¿Qué has estado trabajando sobre ese aspecto? Ver mejor picheo, ver más picheo, que es lo que me caracteriza. Y nada, tengo un grupo de coach, como dije anteriormente, que están dispuestos a ayudar y están trabajando fuerte conmigo. Y seguimos trabajando fuerte, pues seguimos orando. José, buenas noches y felicidades por la victoria. Gracias. Ahora, estaría el equipo jugando en días consecutivos, debido a lo que ya conocemos, las subvenciones. ¿Veríamos alguna administración en cuanto al roster, algunos jugadores quizás jugando un poquito menos, debido por supuesto a la carga en estos partidos consecutivos? Bueno, en esos partidos consecutivos que tal vez tengamos que pasar... Gracias. Gracias.